Ya estamos de vuelta junto a Claudia Pereira, que nos va a entregar detalles sobre un incendio que afectó a una sucursal bancaria en las últimas horas. Claudia, buenos días. Buenos días. El hecho se produjo pasada a las 2 de la madrugada y afectó el 80% de la estructura del banco BBVA, ubicado en Ilarrazabal, con tres antonios en la comuna de Ñuñoa. Además, causó daños en el Santander-Santiago principalmente debido al trabajo de ventilación vertical que tuvo que efectuar personal de carabineros. Ahora, la gran interrogante es lograr determinar si el incendio podría haber sido intencional, debido a que en el interior había un cajero automático. Ya vemos en imágenes un video captado por un casa de noticias que muestra el momento exacto en que se iniciaron las llamas. Hasta ahora, y según la versión de bomberos, el cajero automático estaría intacto. Pudimos conversar con un testigo del hecho que dice que una persona de capucha roja habría salido corriendo justo cuando el fuego se iniciaba. Ahora habrá que esperar las pericias que realiza personal especializado de bomberos para determinar si efectivamente fue un incendio intencional. Conversamos con personal de bomberos, también con un capitán de carabineros y con un testigo que captó estas imágenes que estamos viendo en estos momentos. Y pasemos entonces a escuchar sus palabras. Hasta ahora se tiene conocimiento que son dos sucursales del Banco BBVA y Banco Santander. Y es una situación que se está investigando por parte del personal especializado de bomberos. Vamos a esperar el resultado, las pericias que haga el personal especializado de bomberos. La pérdida estructural del local es básicamente un 80%. Además, tuvo daño la sucursal colindante, que es la sucursal del Banco Santander, por humo y por trabajos que nosotros tuvimos que efectuar también de ventilación vertical. Respecto al cajero automático, capitán, dentro de lo que usted vio, ¿está intacto, está abierto, está totalmente quemado? No, los cajeros automáticos no se encuentran a viento, sí se encuentran afectados por fuego. Vi que empezaron las llamas bien bajas y cuando venía en el trayecto vi a un joven para allá corriendo. Claro, ya solo. Después del, ¿cuánto? Casi al minuto, dos minutos que estaba y llegué, empezaron como dos o tres explosiones bien seguidas. Claro, y un alunizaje se produjo pasada las 12 de la noche en la comuna de la Florida. Otros sujetos a bordo de una camioneta Tucson Azul llegaron hasta el supermercado Montserrat, ubicado en la intersección de las calles Salvador-Sanfuentes con Vicuña Maquina en la comuna de la Florida, con la intención de robar un servipac que está al interior del supermercado. Los delincuentes rompieron una reja al interior del recinto y luego rompieron una mampara para llegar al servipac, pero finalmente al activarse la alarma y al no poder sustraer ningún tipo de elemento de valor se dieron a la fuga. Justo en ese instante circulaba por el lugar una patrulla de carabineros que venía de otro procedimiento y quienes se dieron cuenta de la situación comenzaron una persecución. El conductor de esta camioneta se alejó y finalmente abandonó la camioneta en Santa Raquel con Rafael Matus y se dio a la fuga. Dos delincuentes entonces fueron atrapados afuera del supermercado y otros cinco se dieron a la fuga caminando por las inmediaciones del sector. Ahora carabineros se encuentran entonces buscando a estos delincuentes que se dieron a la fuga. Karina, estaremos atentos entonces a todas las informaciones policiales que se vayan produciendo en los últimos minutos. Perfecto, Claudia. Volvemos contigo más adelante. Gracias por este informe. Buenos días.